y hola qué tal amigos del pixel bienvenidos esto que es roten pixel yo soy roten y una vez más estamos aquí en grand theft auto 5 hoy vamos a hacer un poco de acrobacias que esto se llama cruce de cañones estamos con el señor es cool que era que después de muchísimo tiempo no grababa vamos con la gente como están aquí es cool de nuevo por acá que no hacíamos ni madres pero ahora sí ya regresamos a darle con todo qué carros cogemos pues yo me voy a quedar con el x80 por otro que traía ahorita vamos a ver qué pinche conjunto mamón qué hacemos con esto de hecho este tipo de carreras no los había grabado señores a lo mejor se han de preguntar por qué después de mucho tiempo no grababa nada pero pues a veces la vida social y el tiempo no nos deja hacer hacer cosas ya tenía más como más o menos más de un año pero ya de vuelta con todo vamos a ver cómo nos van este tipo de carreras que yo la neta y un chingo que no hago ni madres cámara gules y de veras casi no tenemos que hablar con muchas groserías secuestamente por las reglas de youtube que ya no sé ni cómo usted se pinche qué pedo para que uno creo que sí y bueno sé ni qué pedo mientras vamos bien vamos bien pero los caminos también puedes crear tus carreras sigue sus pistas de pinche tipo hot wheels no te alcanza güey no mames se ve se ve sencillo nada por el momento tanto ya me atoré ahí güey esto te alcanza güey no hay pedo jajaja jajaja no nada que no se te pasó jajaja ah este carmo muy lento ah ah maldita sea te me fuiste güey a ver por qué me fui a tallar jajaja 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 Vamos, chingues, no alguien salió volando por ahí, jajaja. Vamos, vamos, vamos. ¿Ya te quedaste atrás o qué? No, güey, voy atrás de ti, de hecho. Con un pelito. Ahorita te alcanza, güey, no te preocupes. No te sientas abandonado, güey. Güey, de libero. Ahí está, creo que ya di la primera vuelta hacia esa. Mira, ahí ya voy, casi, casi pisándote los talones. Tres, tres segundos. Si te alcanzo, si te alcanzo. No, no, no. Sí, ya, pues. ¿Quieres ver? Vamos, vamos. Creo que tu carro corre más que el mío, ¿no? De hecho, güey. Pero a la hora de frenar como que es esa pendeja, güey. Las curvas y eso. Sí, güey. Como que ahí sí me falla un poco. O sea, en despegue y acelerando así va muy bien, güey. Y ya en carrera igual, pero ya las curvas sí es donde ya valió, creí yo. Sí, sí, sí. Pero mira, ahí ya te voy alcanzando. O sea, si te llegas a atorar ahí en las aspas, que yo espero que sí, güey. No, pues capaz sí. O sea, ahí ya te alcanzo. No, 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 no. Sí. Salte. Salí Chueco. Ya ves, ¿qué te dije, güey? No, salí Chueco ahí. Ya están. Segundo lugar me lo quitaron. No, ya alcancé al último, güey. No mames, qué pedo. No, güey. Lo peor de todo es que si los alcanzas y los rebasas, se empiezan a frenar estos güeyes, güey. Te tratan de tirar, güey. Está bien, está bien. No, pues cuál, no está bien, güey. Ah, no. Ya se me fue el segundo lugar también. Ah, este pendejo. Ah, ya lo tenía que haber cagado. No mames. No. No, no puede ser. Pinches babosos, ¿para qué se quedan ahí? Pasa con mortal y todo hacia adelante. Me lleva la chinga. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Todavía faltan tres güeyes para que pasen. Faltan tres. Creo que no van a acabar así. Yo creo que no, güey. Mira, vamos. Vamos a ver cómo van estos güeyes. Pero yo dudo de que pasen, güey. A no ser... Que si la libren, güey. El último trae el carro que tú traías y... ¿Y ni así? No mames. Bueno, ni pedo. Bueno, ni pedo. Así es esto cuando se gana. Sí. No importa el carro si no el conductor. Mmm... Pues sí, de hecho. Sí cuenta. Y ahorita me dieron tres mil... ¿Qué? ¿Novecientos? O sea que no estábamos tan mal. Casi, casi. Unito. La partida en... En primer lugar y al último. En primer lugar. Bienvenidos amigos del Pixel. Estamos aquí. En la segunda partidita. Segunda. La segunda y nos... A ver qué tal nos va. Así no empiezan de pinches torbosos estos güeyes. A ver si no te empiezan a tirar, ¿no? Sí, no mames. Esto sí va a estar cabrón. Ahí va uno pa' fuera. Ah, no me salí. Ah, no mames. Voy en segundo lugar, maldita sea. Ah, se ve que está... Pero si bien... Pinche difícil este pedo, güey. Vamos a ver qué tal nos va. Uy, uy, uy. ¿Qué posición vas, güey? Un quinto, güey. Un quinto. Tú no... No esta madre tenía turbo, güey. Sí, pero aquí es cierto que me va a ir. Si en si así no pueden. Jajaja. Ya ves en primero, ¿cómo vas, cómo vas? Voy en segundo, güey. Voy detrás del otro, güey. Pero no, están pinche cerradas las pinches... Las curvas. Curvas, güey. No, mames. Casi me tiran. Y siento que está la moto muy lenta, güey. No sé qué pedo. Es que también aquí el truco es el caballito, ¿no? Sí, güey. Huevos. Qué pedo con esa pinche pista toda loca, güey. Sí. Hola. Ok, ya veo el cuarto, vamos por él. Pura presión psicológica. Sí, no, mames. Qué pedo. Es de... O te pones chingón o te vas para afuera. Jajaja. No, mames, güey. Atracito de ese culo. Te lo voy a alcanzar, al desgraciado. Ya, ya soy primero, güey. Al pedo de que me queda en esa posición. Ya rebasó. Cuarto. Ay, ay, ay. Y no sé por qué, güey, tengo la mala experiencia, güey. De que siempre que llego en primero, güey, algo me pasa, güey. Vamos a chocar. Ah, no. Ya me rebasó ese, güey. Estamos así, güey, a un pinche pelito, güey, ese güey y yo. Pero ya me di cuenta, güey. Si te inclinas para adelante, güey, vas más rápido, güey. O bueno, yo siento que va más rápido esta chingadera, güey. Ay, que no se alcanzó a tercer lugar. Amaraculo, vas para afuera. Uy, se atró. Va para afuera ese güey, no vamos. Ah, no, ese es el último. Desgraciado, lo tiré y se regresó. Uh, se cayó. Ah, no. Los que se están cayendo son los últimos. Están hasta atrás. ¿Tú en qué posición, güey? ¿En qué posición vas, güey? En cuarto, no puedo alcanzar al tercero. ¡Demonios! Cámara, desgraciado, güey, detrás de ti. Desgraciado, infeliz. Sí lo sigo, sí lo alcanzo, sí lo alcanzo. Uy. Alcanzo, sí lo alcanzo. Desgraciado, ven acá. Ya los vi, ya los vi a ustedes. ¿Ya, güey? Este rato como que tiene lag, porque de repente... Sí, güey, de repente como que ese güey... ¿Te digo que lo iba a tirar? Ya cuando vi estaba otra vez arriba de la pinche pista, no sé qué pedo. Aquí se caen los remolinos. Ya, monos, creo que va a llegar en segundo, güey. Ahí está, ya lo remase. Me lleva. Uy, recuperé el tercer lugar. Pero no puede ser posible que creo que ese güey nos vaya ganando. ¿Quién? El que quedó en primero, ¿no? ¿Fue el mismo? No, porque... Ah, creo que sí. ¿No estará usando hack ese culero? Pues así, señores, vamos. Señores, te terminas... ¿Terminas ese rato en quién? Segundo, ¿verdad? Segundo y ahorita el tercero. Y yo segundo... No, último, tercero y ahorita segundo. Vamos a ver cómo nos va en el siguiente. Vamos igual. Ese güey se viene rompiendo la madre. A ver, ¿cuánto nos dio? 9250. Oh, pues está bien, güey. A mí me dieron 5000. Hijo de su pinche madre. Nos va a dar rompiendo la madre este güey. ¿Sí era el mismo? Sí, güey. Vamos, vamos. Ya, sí, señores del pixel. Estamos en la tercera carrera con el señor Skullgera. Vamos a ver qué tal nos va aquí en estas... Las carreritas. Las carreras de Hot Wheels. Yo creo que estos güey se habían dado en la madre con ese carro. ¿Con cuál? ¿Con los Kuruma? Sí, güey, no mames. A no ser... Que les dé la vuelta. Ya se empezaron a chocar. Verga, viene un pinche Kuruma hecho la chingada, güey. Sí, sí, lo vi. Ah, me chocó. Salte de aquí, güey. Ahí está ya. Bueno, por ahorita vamos en primer lugar, señores del pixel. Vamos a ver si no me mandan a la chingada de aquí. Me voy atrás de ti. No, no. No, no. Me mames, qué pedo con esto. Qué pedo con esa pista, güey. Sí. Esta esta loca, eh. Esto sí está pinche loco. No, güey. Traigo al Kuruma allá atrás de mí. ¿En qué lugar vas, güey? El segundo. No mames, qué pedo. Me atrasó esa pinche mamada. Ah, sí. Así como que los frenamos para que no se rompan su madre. Jajajaja. Que no se vayan. Ah, me están chocando. Uy, ay, ay. Y aferrados los chavos, eh. Así de él ni madres no se va a ir en primer lugar ese güey. Pero es que todavía hay que me arrebasarán. Pásale, pásale. Ah, no. Sí llegó. Uy, sí llegó, sí llegó. Me voy a romper la madre aquí. Uy. Uy. Era para que me arrebasara. Pero no. Lo que hice fue chocarme y también te salió él. Jajaja. No mames. No mames, estás bien pinche loco, güey. Uh. Azú. Estás malo. Está chido, está chido. Vamos bien. Hasta ahorita no me has sacado de la sesión, güey. Jajaja. Ya, ya vi dónde vas, ya vi dónde vas. ¿Será porque sus carros son muy lentos o qué pedo, güey? O de plano si... ¿Qué carro traes? El Jester, güey. Y... Pues es como un tipo deportivo, güey. O sea, realmente así que digas, puta qué carro tan... Tan chingón. Pues... La neta no mucho, pero... Yo pensé que me iban a alcanzar ustedes. Ah, no, ya. Falta una, falta una. Uh. Si llego. Huesos, alguien se murió. Jajaja. Si, es que. Yo no pasé. Vamos a ver qué tal se pone esto. Vamos a ver si otra vez puedo hacer la remontada. No mames, qué chingón se ve esto, güey. Uh. Jajaja. Mames, qué pedo. Pues yo creo que ya para que me alcance va a estar muy cabrón. ¿Qué lugar vas a ver? Me iba en segundo, iba bien quinto ya. No mames. Jajaja. ¿Qué te pasó? Me chocaron. ¿Te la aplicaron como a mí, güey? Sí. Uy, a ver si no me salgo de aquí, de la pinche pista. Uh. Corre, corre, corre. Te llegó un mensaje, güey. ¿De qué? Escuché tu celular, güey. No. ¿Ah, no? ¿No suena así como de Mario Bros? Ah, no, sí, ese fue mi celular. A ver si escuché, güey. Jajaja. Ando en todo, güey. Ya rebasé al cuarto. Al que me chocó, justamente. Vamos a ver qué pedo. Uh. Ya les gané. Esto como que ya lo voy a la victoria, güey. Uy, sí se dio alguien más. Murió por la patria, güey. Jajaja. No sé, pero yo siento que ya les gané, güey. Perdón, amigos del Pixel, si escuchan por ahí cuetes y todo el pedo. Pero seguro que van a entender que fue el día 15 hace poco. De hecho, el día de ayer. Exacto. No sé cuándo vayan a ver el video, pero... Hoy es el día 16 que estamos grabando. Así que hay uno que otro pendejo que anda ahí tronando puentes todavía. Jajaja. Todavía no se le pasa lo de las fiestas. No, güey. Crudo, pero sigue ahí chingando. Jajaja. Ya les gané, güeyes. Jajaja. Ya gané. Vamos a ver cómo va el señor Skullger. Vamos a ver. De chismos. Cuarto. Jajaja. Vamos a ver más, güey. Me viajaron hasta en cuarto. Y te la aplicaron, chavo. Te la aplicaron. Y ahí va. ¡Aaah! Que se puede usar algo, güey. Y ahí va un chinga el señor. En su carrito amarillo. Jajaja. Amarillo, victoria. Ya llegaste, ¿no? Ya, ya. Nada más sueltan dos güeyes. A ver qué. A ver si terminan. Güey, es el del Kuruma. ¿Ah? Es el del Kuruma. ¿Quién, güey? Todavía falta por terminar. No mames. Sí. Sí, mira, güey. O sea, que de plan no la supo hacer el güey, o qué tal. Y así es, señores. Les acabamos de ganar a estos chavos. Me dieron 10,680. Ay, güey. Y de RP, 4,160. ¿El RP para qué es? Pues de experiencia, güey. Estuvo buena, estuvo buena. Me agradó, me agradó. Sí. Ahí está, ahí, ahí está. Vamos a apostarle a... Vamos a apostar... Mil pesitos. Hay dinero, hay dinero. Hay dinero para deshacernos de él. Ya si perdemos, pues ya, son... Nada más es poquito. No me va a doler tanto. Sí, señores del Pixel, estamos de regreso. En otra carrerita más de estas. A ver qué pedo, cómo nos va. Vámonos. ¿Sabes qué sería chido, güey? Que nos pudiéramos dar putazos. ¿Palazos y eso? No, o sea, nada más así como que... El pinche guamazo, güey. Así de sacar el brazo, pues... Sí, güey. Chingue su madre. Ya me bajé de la pinche pista, güey. Creo que me van a regresar, güey. Sí, ya... Ya valí madre. ¿Por qué? ¿Por qué? Omití unos pinches puntos, güey. Me bajé de la pista, güey. Ah, yo me salí también. ¿Qué lugar vas? En el décimo, güey. Voy detrás de un güey. No. Creo que... Creo que ahora sí me van a chingar mi apuesta, güey. Cuando apuestas es cuando pierdes. Pero creo que todos van mal. Ya voy en noveno, güey. Yo voy en quinto. O sea que igual y a lo mejor todavía la puedo hacer, güey. Voy en octavo. Ah, está medio perro aquí, güey. ¿Qué pedo esas mamadas? Se están moviendo. Hay que esquivarlas. ¿Qué pedo esas mamadas? Uy, casi me salgo. Vamos, vamos, vamos. ¿En qué posición vas, güey? En quinto. Hasta el medio. Un sexto. Ah, vale. Pito. Ya voy en guapa. Quasi se atoraron todos. Vale, saca. Quítate tú. Lleva. Bueno, bueno. Me voy peleando ahí con una vieja, creo. Creo que es la vieja que yo le aposté. Y va al último. Ya salió de la pista la pendeja. Es de vueltas, ¿no? Nada más es una. No, sí son dos vueltas, creo. Es que hay muchas curvas. Octavo lugar. Vuelta dos de dos. Vamos a ver qué tal. Aquí fue donde me salí hace rato. Tengo que alcanzar a ese güey. Corre, corre. Verga. Marometa y todo en el aire, eh. Ah, cabrón. Estás haciendo tus pinches stunts. Sí, sí. Acá vienen. A ver si me sale a mí ahorita uno. No, no mames. No, no te loques. No. Ya me salí de la pinche pista. Ya ves. No, sí me loqué. Eso no era uno y yo dije como tres, ¿no? Sí, bueno. Noveno, vale. Yo voy el siete, yo. No. Ya estoy terminando, yo no puedo pasar aquí. No puedes pasar, güey. Ya llegué en octavo, güey. O sea, que como quien dice, güey, detrás de ti, güey. Sí, sí, sí. O sea, que mínimo te tengo que ganar, güey. O sea, así de fácil. O me ganan a mí, güey, una de dos. Vale. Ahí viene una vieja ahí, aferrada, güey. Bueno, no sé si sea vieja, güey, ¿no? Pero... Su pinche mono. Trae vieja, güey. Trae vieja, güey. Va a rebasear el siete, ¿no? Ahí está. Término. Mi pedo, quedé en octavo. Ahora sí, ¿no? Ya se fueron mis mil pesitos ahí. Jajaja. Jajaja. Mi pedo, menos chingado. A ver si terminan los últimos... Y vas a ver, güey. El primero va a ser el mismo, güey, de las otras carreras, güey. Mínimo. Ya sería mucha mamada si no. Pues es que estuvo reñido ahí adelante. Estaba viendo como... Estaba andando en la madre. Jajaja. Ah, no. Ahora fue otro, güey. Papaxan. Y perdidas. Perdido a cientos, güey. Yo perdí mi id, güey. Jajaja. Estuvo, güey, estuvo chido. Y así es, muchachos. Amigos del Pixel. Estamos aquí. Con otra carrerita más. Vamos a ver. Creo que este es de Fuchito. No sé cómo nos va a ir. De la chingada por el pinche carrito que nos dieron. Sí. Una tos. Pinche Mario Kart ni qué pedo, güey. A ver si corren estas mamadas, eh. Jajaja. Sí, pues ya con el premio y todo. Aaaaah, su madre. Aaaaah, su madre. Aaaaah, su caro. Chingueso. Si agandallaron conmigo. No, güey. Allá adelante está haciendo el desmadre, güey. Pinche carrito. Ay, a ver por qué. Es un desmadre este pinche carrito, eh. Mames, qué pedo. Pinches balones estorbozos, güey. Pues es por quitármelos. Todos se fueron por el lado de los balones. Y aferrados, eh. Mames, pinche conducción bien culera. Con esos pinches carros, güey. ¿Tú viste el que se volteó? Pues el que me iba a barrer aquí, güey. Nooo. Chocé de frente con los remolinos. Sí, ya vi. Adiós. No manejan. Ahí te dejo. Ah, no me haces una vuelta? No. No, no, no. Órale. Adiós. De reversa. De reversa. Pinche carro. No, no tiene buen freno esta chingadera, güey. Ah. ¿Para dónde? Ah, ya, ya vi. Ah, ni madres. Ajá, no te pases el corte. Te has de voltear, cabrón. Te voy a aventar, güey. Te tienes que embarrar por ahí, güey. No. Pinche carro, güey. Para las vueltas, ¿no? Sí, no ching. No, güey. ¿Sabes qué es lo peor, güey? Que chocas tantito, güey. Y todo el pinche carro se apendeja, güey. Ah, sí es cierto. O sea, tantito le pegas y ya se te va el pinche carrito, güey. Ahí vamos, ahí vamos. Ya casi arribas al... Ya lo arribas. Más bien. No, pues ya fueron mis 500 ahí, yo creo. También los míos. Vamos por el lado rojo Yo también arrebase al chef Todavía levanto los lugares Me revasaron otra vez ¿En qué lugar vas, güey? En 7 ¿Tú? En 10, güey Ahí, güey, ya casi llego 5, 4, 3, 2, 1 Sí llego Sí llegué No, no voy mal Voy mal Bueno, pero me heryeron 1070, güey, de los 500 que perdí Eso sí Papachan otra vez nos ganaste, güey Sí Hijo de su pelo No veo que nadie se llama Ah, el nivel 3461 Ah, no mames Esa sí se la mamó, güey El hack Pinche hack No mames Este cabrón es el güey Y no se nota ¿Es difícil meterle dinero? ¿Eh? ¿Es difícil meterle dinero? Nah No se sanó, eh ¿Qué carro agarraste? El Jester de hace rato, a ver qué pedo Ahora sí no voy a apostar porque nada más pierdo Sí Y así es, amigos del Pixel Vamos a grabar la última partidita Que ya todos están listos Ahora sí fue rápido Ahora sí fue rapidísimo Por ahí tenemos un pinche hacker A ver si no nos quiere chingar el güey Hasta que nos da dinero Vamos a ver qué tal nos da Hacemos un chingo de güeyes Se va a hacer el pinche borlote Aquí sí que nos vamos por la orillita Vámonos Me los voy a chingar a estos güeyes Segundo lugar, papá Segundo lugar, papá Chingues su madre Papá fuera Ah, no, 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 no Hijos de su pelo Que te sacaron Me sacaron, güeyes Octavo, no, chingues Ah, pero si agarré el punto Me sale Bueno, no hay pedo Voy en septi Voy en septi Y un nueve O sea que sí la puedo llegar a hacer todavía Les voy No, ya me caí No mames, se está poniendo de locos este pedo Décimo, no mames La marea está subiendo Me los voy a chingar Me los voy a chingar Qué lugar vas Séptimo Octavo No mames Está del loco esta pinche pista, güey No mames No te atores Ahí, mamada Luego sube la marea Y como que se apendeja el carro Sí Vamos, vamos bien Vamos bien, vamos bien ¿Qué posición vas, güey? En quinto Ahorita que él me va a chocar Y voy a rebasar Ahorita chocas, güey Y te estampas Y te quedas ahí atorado No, 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 no ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Chinga, su madre Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Hay que alcanzar a este güey Cuesta dos Mamame, se me está cerrando a este güey Sexto A huevo O sea que como quien dice Vas adelantito de mí ¿Dónde vas? Uy, casi me salgo Octavo, no man Otra vez Que se salgan esas güeyes Uy, se fueron dos güeyes Desatoró Bien Cuarto Vamos bien, vamos bien Sexto Voy en sexto Si te alcanzo Güey Uy, que vuelta me di Si te alcanzo Chao Uy, fruto se va con la marea Sexto Hijo de fruta Vamo, 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 vamo No mames, no Pinche marea Vamos, tengo que alcanzar Tengo que alcanzar a este cuarto lugar Minimo, tengo que alcanzar a este güey que va adelante Vamos, 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 vamos Corre, corre, corre No, me voy a salir Corre Corre No, me arrebazo Si lo alcanzo, si lo alcanzo, si lo alcanzo Si lo alcanzo, güey Si lo alcanzo, güey Si lo alcanzo, güey No, me arrebazo de último momento No, me arrebazo No, puede ser Octavo Me lleva la chingada Corre, güey ¿Qué hace el octavo? Si, güey Acaba de rebasar un güey Eh, no, ni pena Vamos a ver Ah, demonios Están nada más faltando esos dos, güey El hacker El hacker, güey Pinche experimentado, güey Jejeje 1580 2520 A mí me dirán Nos chingó a salir Hija de su pelo Y bueno amigos del PXL, les dejamos este videito, espero que les haya gustado Aquí con el señor Skullgera Espero que les haya agradado toda esta serie de stunts que hemos hecho Que espero que a ver si La semanita que viene les grabamos otro ratito más Jajaja Si, si, si Si se puede, pues ya Les estaremos trayendo otro video Y no olvides suscribirte Recuerda que es gratis Dale manita arriba si quieres seguir viendo videos más así Yo soy Roten y aquí es el señor Skull No se si quiera dejar algo dicho Saludos gente y suscríbanse y denle like Bye 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 bye